Cuadrazo, María. Acá toda la producción, el laburo un montón. Escuchá, vamos a... Porque tenemos... Trabaja tanto que tiene cuatro cosas para contarles que ya les contamos, pero la vamos a profundizar entre tema y tema. ¿Vamos con nada? Y arranquemos con nada. ¿La vamos a cantar entera o no? Un pedazo, un pedazo, un pedazo. Un pedazo, quédate tranquilo. Entonces... Dale, está bien. Arrancamos en el principio. Cantás muy bien, Leo. En serio, te lo digo. A ver. ¿Sabés? Ha venido cada uno. A ver, arrancá vos para esto. Tiene muy lindos cantos. Muy buenos cantos. He llegado hasta tu casa. ¿Estás ahí? Sí, señor. Va. Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no está Que ya nunca volverá Que me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Los candados de dolor Me detuvo el corazón Me detuvo el corazón Para decirte que hoy he vuelto Arrepentido Abogando amor ¡Eso! ¡Bravo! Mañana pulso Un beso a mi amigo Fernando Terrés Estamos con él mañana Pulso Dumont 4040 Ya está agotado Ya está agotado Pero si esto es un éxito Gracias a los mamones Agregamos otra función Ya les aviso que ya se está agregando La función Una trasnoche Tenemos nueve y media Agotado Pero si esto Podés agregar una después ¿Podés agregar una después? Y Guillén nos dijo De Dumont Nos dijo que sí Entonces ya la agregamos Después de la Aunque sea para 50 La hacemos ¿Cuándo debuta La serie de Diego? 29 de octubre Vos sos Coppola Yo hago de Guillote joven En la época de los 80 En la época del Napoli Sí Pero ahora Perdón No perdemos tiempo Porque quiero cantar y eso Pero vos que componés Y laburás cada personaje ¿Te habrás acercado a Guillermo? Sí, un montón Y lo conocí a Guillote Que fue muy amable Le mando un beso enorme Guillermo Si nos está viendo Que prestó Me abrió las puertas De su corazón Su amistad Y lo quiero mucho ya Es un tipo entrañable Se viene entonces Por Amazon Prime La serie de Diego Y vamos con otra Vamos con el mareado ¿Puede ser? Dale, a ver ¿La tenés ahí la letra? La letra más o menos La de mareado la sí Ah, la tenés La tenés Parece que me pongo No te vas a curar la mano Estamos en vivo Estamos en vivo En Baraglia Estamos en vivo Canta en Baraglia en vivo Hijo, ¿dónde la viste? ¿Me entendés? ¿Dónde la viste? Yo nunca Es verdad Porque yo me lo tomo todo Como muy normal Está el Leonardo Esbaraglia acá Pero vos sabés lo que es para mí Venir a un programa en vivo Y ponerse a cantar acá A cantar además Pero escuchá Actuar es difícil Cantar imagínate Goya El Emmy, el coso Todo tenés Pero no importa No importa Te ponés nervioso igual No te quiero poner nervioso Le mando un beso También a Norma Le mando un beso a Liz De la Comuna 5 Que me testé un montón de veces Con la Comuna 5 Los muchachos del móvil De la Comuna 5 ¿Qué hiciste? Y cuando los testeo Voy a la Comuna 5 No pensé que te habías mandado Una cagada No, no A pagar multa Me voy acordando De todos los saludos A Norma Y me dijo Rana Esperá Esperá, esperá Porque estoy Esto es un vivo Esperá Otra vez Agarré Rana Como encendida La llevé viendo Linda, fatal Bebía Y en el fragor Del champán Lo que reía Por no llorar Rana Era medio De corterarte Pues al mirarte Yo vi brillar Tus ojos En un frenético Ardor Tus bellos ojos Que tarde tú adoré Esta noche Amiga mía El alcohol Nos ha embriagado Que me importa Que se ríen Y no llame Los mañados Cada cual Tiene sus penas Y nosotros La tenemos Esta noche Me veremos Porque ya No volveremos A ver No más ¡Eso! Te quise dar la mano Te quise dar la mano Pero me olvidé Que estabas tocando el piano Estaba tocando el piano Y la cagábamos todas Pero ahora estoy todo libre Así que Se viene ¡Ah! No, no, no No tengo la culpa ¡Ah! Dale Hacemos piquito Dale, mira Para vos Para vos Para vos Para vos Para vos Va a ser tu primer pico En el programa Es mi primer pico En el programa Sí Es un honor Dale, que vale la pena Es un honor Es un honor para mí ¡La puta que vale la pena! Es un honor ¡Va! 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 ¡Está caliente! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo beso! ¡Dácelo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Y a la razón! ¡Ay, qué lindo! ¡No vamos! ¡A la mierda! ¿Qué hacemos ahora? ¡Vamos, vamos! ¡Ya estamos! ¡Ven, se nuñe! ¡Vamos, vamos! ¡No puedo más! ¡No vamos a la mierda! Cerrame, tachame la doble Perdón que me cruzo No importa nada Escucha Suave más Sí Un tema más Para hablarme de asfixiados Una vez más Asfixiados Como te decía Se asfixiado Le mandamos un beso A Juli Díaz Arrancamos ahora A poquito En octubre El 31 de octubre En noviembre Nos vamos a apuntar este Yo también me quedé emocionado ¿Eh? También, Che Es que se ríen, estúpidos En noviembre Con Luciano Pocaminski Con Juli Díaz Con Zoe Hochbaum Y con Marco Capón Y arrancamos el rodaje Sí, señor Le mandamos un beso a todos Se viene asfixiado La nueva película de Leo Y otra vez de Corazón Errante, Errante Corazón Perdón Errante Corazón Estamos todavía Mañana miércoles Que es el Día del Espectador A las 4 y a las 21 en el Gomón Y a partir de la semana que viene A las 22 horas en el Gomón Una última semana A menos que Espacios Inca, Inca Diga, se queda Errante Corazón se queda Que es lo que queremos ¿No? Bueno, pero Vos lo sabes Lo sabes mejor que nadie Pero las fechas cruciales Para que continúen las películas Son el inicio Así que es ahora Tienen que llenarlas a la mañana Tienen que estar explotadas ¿Está? No sé por qué estoy hablando Por este micrófono No sé Quedamos los dos un poco nervios ¿Estamos? Se viene la segunda Hemos quedado como locos La segunda toma Que salió mal La primera Perdóname, le quiero mandar Un beso a Norma también Que me dijo Viste que es por mí Que haga lo que quiera Norma Un beso a Norma Norma, te mando un beso Norma me dijo Nego, ¿por qué no vas a los mamones? Vamos, Norma Te agradezco tanto Yo le digo Pero pará Ya voy a ir Pasé que tengo que ir a presentar A mí todas las cosas Que tengo para hablar Gracias Gaby También porque Sí, Gaby también Sí, sí, gracias a Gaby Bueno, gracias a Lucho De Campo Robado en Palermo Y Cañitas por atendernos Siempre de primera Y Citizen Echo Drive Tiene este regalo Para Leo Divino este reloj A ver si lo podemos ver Wow Citizen Echo Drive Para que marque las horas Felices de tu vida Ahora hablando en serio Hablamos en serio Todo el programa Pero digo Después de la joda esta Y demás Le tengo que agradecer La visita Recién nos mirábamos Con Anto La productora Y yo le decía Viste En el medio de todo Uno naturaliza ya Que estas cosas Estén sucediendo En este programa Pero tener la visita De Luis Varaglia Es realmente Nos honra Nos honra un montón Pero ustedes no saben Cómo los quieren en la calle Todo el mundo Todo el mundo De todos lados Me dijo La vas a pasar bomba Saludos De verdad te lo digo Jay es un tipazo No quiero hablar mal De otra gente En la televisión Pero la televisión Honrás a la televisión Vamos carajo Neves Varaglia Señores Seamos amables Que casi nadie Le está pasando bien Nos vamos a ir cantando Algo contigo Esperá que esta así No me la sé Ahí va Ahí está yo Sí Vamos Gracias Fantino Porque valía la pena Alejandro Vos me entendés Es un amigo Sí listo Basta Basta chicos No se rían más Perdón José Pero no me dejan trabajar Basta chicos Basta Hace falta Hace falta Que te digan Que me muero Por tener Algo contigo Es que no Te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta Ser tu amigo Ya no puedo Acercarme A tu boca Sin deseártela De una manera loca Ya no sé Con qué Inocente Escusa Pasar Por tu casa Ya me queda Muy poco camino Y aunque pueda Parecer Un desatino No quisiera Yo morirme Sin tener Algo contigo Tau, 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 tau Liru y maravilla Liru y maravilla Liru y maravilla Tau, 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 tau Liru y maravilla